Bien, estamos con el director de Juventud del Municipio, con Martín Palma. Bueno, Martín, ayer comenzó una nueva edición de Plaza Rock, con mucha concurrencia de chicos, bueno, me imagino que conforme con este arranque. Sí, como esperábamos, anoche fue la primera edición del Plaza Rock, la primera noche de las 5 que vamos a tener durante el verano, y por suerte la gente nos acompañó muchísimo, las bandas estuvieron buenísimas, pero lo más importante es eso, que se pudieron mostrar, y que la gente acompañó, se quedó hasta casi las 12 de la noche, había un buen público de gente, había cerca de 300 personas, y bueno, fue la primera noche, esperemos que vaya subiendo con el correr de las fechas, que se vaya transmitiendo de boca en boca, como es también muy particular de ese evento, y que lleguemos a las últimas noches con muchísimo más marco de público. Bueno, ¿qué te dijeron las bandas cuando te juntaste con ellos? ¿Cuáles son sus expectativas? Estaban muy contentos, como desde el inicio, desde que se los invitó, esta oportunidad que tienen de poder mostrarse, de poder una vez al año mostrarle a la gente todo lo que ensayan durante el transcurso del mismo, y que tienen esta posibilidad de poder hacerlo en la Plaza de las Fuerzas Armadas, un lugar que ya de por sí solo genera concurrencia por el marco de público que se acerca, así que estaban todos muy contentos, con muchísimas ganas de participar, y así fue y así se fueron también. Bueno, para ellos también es algo importante, ¿no?, presentarse con público por primera vez, algunos tocan por primera vez, bueno, creo que es algo importante también para ellos, para su futuro. Sí, hay bandas que ya han tocado en ediciones anteriores, hay bandas que es la primera vez, hay bandas de la zona, y para todos es muy importante hacerlo, también tiene la expectativa de poder tocar en lo que va a ser los festejos de la primavera en la laguna, así que bueno, ambas cosas motivan, pero sobre todas las cosas, lo que te decía al comienzo, esta posibilidad de poder mostrarle a la sociedad y abrirse para demostrar lo que uno hace, no siempre es fácil llegar a un bar o llegar a algún evento así para poder tocar para la gente, en esta oportunidad nosotros le damos las posibilidades por medio del gobierno local, y así fue, y así se desarrolló, y están muy contentos por eso, es una actividad que siempre genera mucho compromiso cuando se lanza, cuando se abre la inscripción, y que siempre quedan bandas casi afuera, por decirlo de alguna manera, por el cupo limitado que tenemos, porque se entiende durante cinco noches con una noche de la secta que la dejamos pendiente para el caso de lluvia. Bien, recordemos que hay premios para el ganador del Plaza Rock. No, hay una diferencia, con años anteriores, a pedido de los participantes, dejó de ser un concurso donde había ganadores, y no está bien decir perdedores, pero donde solo había ganadores, sino que sea un certamen donde todos se puedan mostrar, donde todos tengan la posibilidad de tocar en la laguna, en donde estén en igualdad de condiciones, en donde no haya jurado, esto incentiva muchísimo más a las bandas, que lo que no quieren es competir, sino mostrarse y poder estar con padres, generalmente entre los colegas hay muy buena relación, así que en ese sentido querían estar tocando, y nosotros de la Dirección de Juventud, a pedido de ellos, acatamos esta solicitud, y así fue, y es un certamen, en donde además de bandas de rock, también va a haber chicos que hacen hip hop, y van a estar en los intervalos entre banda y banda, desarrollándose, así que bueno, la idea es sumar distintas ramas del arte para poder hacerlo más completo y que sea más atractivo para la gente. Bien, entonces invitamos a todos los juveniles y a los jóvenes, todos los domingos en la Plaza de las Fuerzas Armadas. Todos los domingos, a partir de las 20.15, para arrancar 20.30, vamos a estar durante cuatro domingos más, si el tiempo lo permite, en el caso de que alguna de las fechas se suspenda, se va a postergar para la sexta fecha, pero bueno, sí, ya es para agendar todos los domingos, a partir de las 20.15, 20.30, en la Plaza de las Fuerzas Armadas, se va a estar desarrollando el Plaza Rock con tres bandas. No estoy en situaciones normales, pero de a poco ya llegaré, a partir de las 20.15, 20.30, en la Plaza de las Fuerzas Armadas, sigo en camino a lo que voy a hallar, a partir de las 20.15, 20.30, en la Plaza de las Fuerzas Armadas, mi contradicción no me deja en paz, y no quiero dejar de lado todo esto, ya no sé cómo va a ser para ni pensar más. Entiendo perfectamente que hay cosas que no puedo evitar, yo no voy a sentir de nada, ya lo puedo esperar. Entiendo perfectamente que hay cosas que no puedo evitar, tú te vas tan lejos y yo solo en un reflejo, que se apaga en el invierno, que se pierde en un intento. VÍCPA VAMOS OMAR Tú te vas tan lejos y yo solo un reflejo Que se apaga en el invierno, que se pierde en un intento Tú lo estás corriendo y yo solo pierdo el tiempo Aferrado a tu encuentro, sin pensar nada más ¿Qué harías porque tú te vas de acá? Y yo solo quería pensar, esperándote al llegar la mañana ¿Qué harías porque tú te vas de acá? Y yo solo quería pensar, esperándote al llegar la mañana Voy pasando barreras Ya no tengo fronteras Seguiré mi llamado Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Yo llegaré, yo llegaré A la tierra prometida Yo llegaré, yo llegaré A la tierra prometida A la tierra prometida Es la luz que me guía Allí tengo salida Él es mi esperanza La libertad me alcanza Hey, hey, hey Hey, hey, hey